Hola, buenas tardes. Yo me llamo Soma. Primero os presento a mi hermana. Ella se llama Sushmeta y se apellida Rakor. Vive en Bangalore en BGM Facedot. Tiene veintinueve años y es casada. Habla inglés, bengalí y hindi. Es gerente señor en recursos humanos en BGM. Nuestro padre se llama Fugish. Tiene sesenta y cuatro años y es jubilado. Nuestra madre se llama Usha. Tiene cincuenta y ocho años y es ama de casa. Sushmeta es de estatura media, guapa, joven y fuerte. Tiene el pelo largo y liso, la piel clara y los ojos castaños. Lleva el pelo esbelto, una mono negro y unas sandalias rosas. Es alegre, habladora, sociable, extrovertida y linda. Sus aficiones son cocinar, viajar y salir de cenar. Ella me irrita, pero la amé. La amo. Següente, os presento a mi mejor amiga. Su nombre es Namnidi y apellido es Bhargava. Vive en Bobal, en Bulmaher Park. Tiene treinta y dos años y es divorciada. Es estudiante de crimen cibernético en el Instituto Nacional de Derecho. Habla inglés, indio y canadá. Namnidi es de estatura media, guapa y joven. Tiene el pelo largo y liso, la piel clara y los ojos negros. Lleva un tatuaje de un ángel rezando, una camiseta rosa y unos pantalones negros. Es alegre, simpática y tímida. Sus aficiones son cocinar y jardinero. Adiós. 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 Adiós.